Dios te dice hoy. Amado hijo, ¿sientes que las adversidades de la vida te superan? ¿Crees que no serás capaz de superar esta dura prueba de tu vida? Hoy te hablo desde lo más profundo de mi amor y mi compasión. Sé que la vida puede ser difícil y que a veces te encuentras frente a situaciones que parecen imposibles de superar. Pero quiero recordarte que la clave para superar toda adversidad es descansar y confiar en mí. Cuando confías en mí, te das cuenta de que no estás solo en este mundo. Yo estoy contigo en cada momento, sosteniéndote con la diestra de mi justicia. Cuando descansas en mí, puedes dejar de preocuparte por el futuro y por lo que vendrá, y enfocarte en vivir plenamente el presente. Puedes dejar atrás el miedo, la ansiedad y la incertidumbre, y encontrar paz y seguridad en mi presencia. Sé que a veces puedes sentir que tus problemas son demasiado grandes para mí, o que no merecen mi ayuda. Pero debes saber que mi amor por ti es incondicional y que nada es imposible para mí. No hay problema demasiado grande que no pueda resolver, ni situación demasiado difícil que no pueda transformar. Siempre estoy dispuesto a escuchar tus oraciones y a responder a tus necesidades. Cuando confías en mí, aprendes a ver la vida de una manera diferente. En lugar de enfocarte en tus limitaciones y en lo que no puedes hacer, aprendes a enfocarte en mi poder y en lo que sí puedes hacer con mi ayuda. Descubres que tienes una fuerza interior que viene de mi presencia en tu vida y que puedes enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Por eso, amado hijo, te animo a descansar y confiar en mí en todo momento. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentes, no te rindas ni pierdas la esperanza. Yo estoy contigo y mi amor por ti nunca fallará. Si aprendes a confiar en mí, verás cómo te sostengo y te guío en cada paso del camino. Te mostraré mi poder y mi amor en maneras que nunca imaginaste y te llevaré a lugares de bendición y victoria. Querido amigo, sé que a veces puedes sentirte solo e incomprendido, pero debes recordar la promesa que Dios nos hizo en Deuteronomio capítulo 31, verso 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Esta promesa es una verdad eterna que siempre debes tener presente. No dejes que en medio de tu adversidad, los sentimientos de soledad te invadan y te hagan sentir como una víctima. Eres un hijo de Dios y estás destinado a algo mucho más grande que andar por la vida sintiéndote menospreciado. Espíritu Santo siempre está a tu lado, dispuesto a caminar contigo y a escucharte. Él desea que le prestes atención y que obedezcas sus instrucciones para que puedas alcanzar tus metas y sueños más grandes. No te desanimes, porque aunque parezca que estás solo, nunca lo estás realmente. Dios está siempre contigo, guiándote y sosteniéndote en cada paso del camino. No tengas miedo de enfrentar los desafíos que se presenten, porque Dios te dará la fuerza y el coraje para superarlos. A veces podemos atravesar valles de dificultad o momentos desafiantes en los que parece que todo está fuera de control. Pero debemos recordar que nuestra confianza se ancla en la roca inconmovible que es Jesucristo. Él es nuestro refugio seguro en medio de la tormenta y podemos descansar seguros y confiados en que Dios tiene todo bajo control. Nunca debemos permitir que el temor y la incertidumbre nos dominen. En lugar de eso, debemos buscar al Señor en oración y en su palabra, que podamos conocerlo más y confiar en Él plenamente. Cuando conocemos al Señor de verdad, podemos tener la certeza de que Él jamás nos abandonará ni nos dejará solos en nuestra aflicción. Así que, amigo, te animo a que busques al Señor con todo tu corazón y lo conozcas más íntima y profundamente. Pon tu confianza en Él en todo momento y verás cómo te sostiene y te guía en cada paso del camino. No tengas miedo de enfrentar las dificultades que se presenten, porque Dios está contigo y nunca te abandonará. Recuerda siempre que eres amado y valorado por Él y que Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Adelante, querido amigo. En este día, reconoce en oración delante de tu Padre Celestial que no hay nadie más seguro en quien puedas depositar tu confianza que en Él. Permite que tu alma repose en su regazo y depende completamente de su gracia poderosa. Este es el día perfecto para decir, aunque todo el mundo fallare, tú nunca me fallarás. Mi amado Señor, hoy te elevo mi corazón en gratitud y adoración. Eres mi torre fuerte, mi pronto auxilio en medio del dolor y de la tribulación. En Ti puedo correr y siempre encontraré un refugio seguro donde podré descansar. A lo largo de mi vida, he atravesado valles de sombra y de muerte. He enfrentado desafíos que parecían imposibles de superar, pero nunca me has abandonado. Aun cuando yo he sido infiel, tu mano de misericordia nunca se ha quitado de mi lado. Siempre te he visto obrando de maneras sobrenaturales a mi favor. Y puedo gustar y ver que eres bueno, clemente y bondadoso. Me has perdonado por mis pecados y por las ofensas que he cometido contra Ti. No me has pagado conforme a mis malas acciones, sino que me has dado más de lo que merezco. Por eso, te confieso como mi héroe, como el único y suficiente salvador de mi vida, mi redentor y mi puerto seguro. Quiero confiar en Ti más que nunca antes, Señor. Quiero creer que eres capaz de hacer cosas grandes y poderosas en mi vida, aun en medio de las adversidades. Quiero depositar toda mi confianza en Ti, sabiendo que nunca me defraudarás y que siempre me sostendrás con Tu mano poderosa. Pido que me ayudes a confiar más en Ti, a dejar de lado el miedo y la incertidumbre, y a enfocarme en Tu amor y en Tu poder. Que en cada momento de mi vida pueda sentir Tu presencia y Tu protección, y que pueda descansar en la certeza de que eres mi refugio seguro y mi pronto auxilio en el momento de la necesidad. Gracias por ser mi Señor y mi salvador, por amarme y por guiarme en cada paso del camino. En Ti confío, Señor, y sé que con Tu ayuda podré superar cualquier adversidad que se presente. Amén y Amén. Quiero agradecerte a Ti, querido amigo, por haber tomado el tiempo de escuchar este devocional. Espero que estas palabras hayan sido de inspiración y aliento para Ti en tu caminar con Dios. Te invito a confiar más en Dios y a descansar en Su voluntad para superar las adversidades que puedan presentarse en tu vida. A veces puede ser difícil entender por qué estamos atravesando situaciones difíciles, pero debemos recordar que Dios tiene un plan para nuestra vida y que todo lo que sucede tiene un propósito. Bendiciones. Bendiciones.